Yo creo que desde el arte es la mejor forma de poder manifestarse y poder luchar. En este caso yo integro el grupo Farafa, donde las canciones que tenemos, si bien soy la única mujer en el grupo, las canciones que hacemos son sobre la lucha colectiva y tienen mucho que ver con la lucha de la mujer. Mis compañeros de banda, de grupo, como que me acompañan en esa lucha. También dentro de la lucha está todo aquello que nos molesta o nos incomoda. Lo hacemos desde ese lado. También integro el grupo Maná Teatro, que es un grupo de teatro feminista que está en la localidad de San Francisco. Somos a la vez integrantes del movimiento feminista de esta zona. Justo este jueves, acá en San Francisco, se va a hacer toda una intervención en el día y a la noche hay un movimiento, un encuentro de todas las mujeres donde se va a replicar un video cantando las artistas de San Francisco la canción Sin Miedo. La reversionamos a lo que sería la zona y con nombres de mujeres que han sufrido femicidios de San Francisco, en frontera, la vamos a hacer acá en vivo, digamos, en la Plaza Cívica de San Francisco. Desde mi rol como artista, como actriz, como docente, trabajo ahí en Devoto dando clases, yo creo que es muy importante también dentro de lo que somos las mujeres o disidencias que estamos en el colectivo del movimiento feminista en San Francisco y en la zona. Y como que nuestra lema, yo creo, o por lo menos de conocidas y allegadas, se pelea en la calle y también se pelea desde adentro. Estoy en una secundaria, estoy en una primaria, y bajo mis ideales intento ver mi postura y tratar de charlar con los chicos y las chicas sobre la ESI, sobre todos aquellos temas que son debatibles en la escuela y que por ahí se pasan por alto o porque ya es costumbre lo dejamos pasar, cosas así que pasan en todos los colegios, que pasan en todas las instituciones y bueno, yo creo que también desde adentro se lucha. Con Farafa hace casi cuatro años que estamos tocando, si bien fuimos mutando, fuimos agregando integrantes, fuimos cambiando nombres, hoy lanzamos nuestro primer EP, hoy martes 23, está en Spotify y YouTube. Entre este año y lo que queda este año y el año que viene vamos a estar lanzando un videoclip, la canción se llama Si Menor y 15 Minutos. Estas canciones son referidas a la lucha colectiva y involucran mucho, digamos, la lucha feminista, los desaparecidos, la lucha de la memoria, la quema de los bosques y bueno, recibimos un subsidio del INAMO y a partir de ello vamos a incrementar por ahí y movernos dentro de las escuelas con nuestro grupo. Soy una mujer con tres varones y como que eso, se respeta y se trabaja de forma comunitaria y somos solidarios entre nosotros, que eso está bueno. Generalmente nosotros nos hacemos conocidos por tocar en movidas culturales y manifestaciones. Mano de teatro para mí fue una salida, bueno, terminé mi secundaria ahí en el pueblo, en el IPET y me fui a estudiar a Córdoba. Cuando volví me fui a estudiar el profesorado de artes en San Francisco, a mi segunda carrera. Entre un montón de cosas que me pasaron, que quizás en el pueblo no fueron tan bien recibidas, yo creo que Devoto es un pueblo que está abriendo su mente de a poco, que está siendo un poco más empático con los jóvenes, las jóvenes, con las disidencias. Pero bueno, hace diez años era un poco más distinto. Y bueno, en ese momento mi salida por ahí fue el arte, por eso estudié el profesorado y me empecé a relacionar con otra gente del ámbito cultural, entre ellas, digamos, el teatro. A las chicas las conozco, bueno, son todas chicas, porque me invitaron como docente de arte y artista a una manifestación y de ahí nos empezamos a juntar y que hicieron un montón de proyectos, entre ellos Cuerpes en Manada, que era una performance que hacíamos con las chicas, que expresaba cómo nos sentimos, cómo vemos, cómo expresamos nuestro cuerpo como mujeres, como Manada. De otras formas, si bien la sociedad al cuerpo de la mujer lo estigmatiza, lo ve como un objeto sexual, nosotras lo analizábamos desde el sentimiento, desde el cómo nos sentimos. Actualmente Manada se movió un poco con lo que es en la pandemia, como a todos nos interpeló, en los audiovisuales le hicimos un cortometraje, que lo pueden ver en YouTube, que lo presentamos en un par de concursos, así que siempre la movía. Cuando hicimos Cuerpes en Manada, cuando hicimos un par de manifestaciones acá en San Francisco con las chicas, habían sacado un par de notas en el diario y recibimos amenazas. Gente anónima, porque realmente la gente encima de que amenaza no quiere dar la cara, mucha gente, pero amenazas fuertes, y vos decís, qué loco, cómo repudian, o sea, porque eso tiene el arte, en realidad te puede gustar, no te puede gustar, pero de cierta forma te incomoda, para bien o para mal, al punto de amenazar en un montón, y nos pasa lo mismo con la música. Nuestras letras, nuestras canciones con farajas, no son canciones que o te gustan mucho, porque realmente entendés la lucha, porque decís, la escucho y digo, mirá, sí, realmente es así, y hay gente que no, qué dicen, o se incomodan, o se enojan, o miran para otro lado, o hacen cara fea, y bueno, nos ha pasado, nosotros tocamos en muchos lugares, desde una plaza, desde ayer a la noche fuimos a tocar a un barrio popular, y con la quema del momo, y el cumpleaños de una murga, y bueno, son ámbitos en donde nos sentimos súper cómodos, donde la gente entiende la lucha, donde la vive todos los días, y después nos encontramos tocando, qué sé yo, en lugares por ahí culturales también, pero que se mueven de otra forma, o que ven nuestra vida cotidiana, nuestra sociedad de otra forma, y bueno, que nuestras letras, lo que decimos, les molesta, y bueno, no somos tan bien recibidos, pero no importa, eso es lo importante, que nos escuche, sobre todo ese tipo de gente, la que no nos entiende, que nos puede escuchar, y que podamos charlar, y que podamos empatizar, yo creo que va por ahí. Y como artista en la lucha, te puedo decir que estas respuestas negativas, realmente dan a entender la falta de esto, la falta de empatía, la falta de sonoridad, de compañerismo, de ser humanitarios, cuando recibimos estas respuestas negativas, que son críticas, no constructivas, son críticas, nos hacen tener más ganas de salir, es como, bueno, si vos realmente pensás eso, y crees que lo que nosotros decimos no tiene relevancia, es porque las cosas realmente están mal, y porque más tenemos que salir, y bueno, yo creo que nos incentivan las críticas negativas. Actualmente estoy trabajando en el IP en 329 de Arroyito, doy formación para la vida y el trabajo, en el IP de Voto doy formación en ambientes de trabajo en séptimo año, y en San Francisco doy en segundo y tercer grado teatro. Es todo un tema distinto en cada lugar que doy clases. Acá en la ciudad, que todos saben quién es manada, al principio fue incómodo, ¿cómo se lo toman? El miedo a decir, bueno, voy a perder mi trabajo por pensar y actuar ante mis convicciones y mis ideales, y bueno, y nada, te das cuenta de que no, de que no, que yo estudié muchos años, de que merezco el trabajo que tengo, de que soy buena docente, y de que mis ideales y lo que hago para combatirlos no interfiere en todo trabajo. Hay gente a la que no le gusta, la tienen que bancar, y en las secundarias que trabajo con chicos más grandes. Trato de meter todo lo que yo creo, lo que yo pienso, no, digamos, imponerlo, que eso está mal, porque todos pensamos distinto, pero sí por ahí compartirlo, y debatir, y ver qué piensan, y con mis colegas docentes, trato de ser lo más profesional posible, que no se mezclen las cosas, o sea, somos todos humanos, no importa si soy mujer, si soy hombre, si soy trans, si soy travesti, si soy disidente, somos todos seres humanos, que compartimos la tierra, que nacimos, que nos criamos, que amamos, y bueno, yo creo que eso es lo que se, por lo que se lucha, digamos. No te digo por la igualdad, porque no todos somos iguales, pero sí por la equidad, porque nuestros derechos se respeten, porque tengamos las mismas opciones, yo creo que lo que yo predico, es esto de, nunca terminamos de aprender, y nunca terminamos de entender, si bien yo te estoy contando sobre lo que yo creo, sobre lo que pienso, sobre los movimientos que integro, tampoco sé si lo que yo pienso realmente está bien, y no tengo la verdad, porque la verdad no es absoluta, nadie tiene la verdad, nadie es dueño de la verdad, y yo creo que es esto, decir, bueno, mi paso por la vida, es tratar de entenderla, disfrutarla, y acompañar al resto, y bueno, lo que sé transmitirlo, y lo que no sé aprenderlo, va por ese lado, digamos.